Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta transmisión especial, en esta Cátedra Julio Mario Santo Domingo, la segunda edición de esta Cátedra que inició el año pasado justamente en la Universidad del Norte. Bienvenidos sean todos a esta transmisión especial. Esta Cátedra Julio Mario Santo Domingo que ha sido un espacio para reconocer las tradiciones empresariales que identifican al Caribe colombiano, pero sobre todo para estimular a nuestros estudiantes y egresados en esa visión empresarial tan necesaria para nuestro país y por supuesto para nuestro Caribe. Iniciamos esta transmisión con un evento, perdón, con un video especial de ¿Quién es? ¿Quién fue Julio Mario Santo Domingo? Adelante con el video y después presentamos a nuestros panelistas. Gracias. Estando en el video. En este contexto eso llamaba la atención y eso sin duda sobresalía entre todos los empresarios del país. muchos de los grandes empresariales que uno analiza hoy en día realmente no terminaron sus carreras profesionales estudiaron en la universidad pero de un momento dado consideraron que podían aprender más fuera de la universidad que la universidad y eso fue un poco el caso que sí estuvo en la universidad y estudió en la universidad pero decidió que el título universitario para lo más importante sino más bien que el conocimiento del mundo cuando era yo estudiante el docente estaba con un grupo de amigos costeños grandes romperes y había uno de ellos que eran amigos entonces le llamaban la atención que se metiera con alguien luego pues también llamaba la atención que estuviera con el grupo de la cueva que fue el amigo de intelectuales y que fuera respetado en ese grupo julio mario santo domingo siempre estuvo cerca del periodismo en la época de barranquilla fueron propietarios su familia del diario el caribe un periódico que recordamos porque era muy bueno era muy interesante mantenía una competencia que era necesaria con el diario el heraldo y julio mario escribió un cuento que fue publicado yo me acuerdo en algún suplemento literario creo si la memoria no me traiciona que el cuento se llamaba divertimento y fue reeditado luego en una suplemento literario del diario el caribe a mí me tocó también conocer a una persona que podríamos llamar el joven julio mario como ejecutivo de empresa fue una persona que desarrolló excelentes relaciones y yo creo que ese es un tema importante destacar en un empresario de historia formidable empezar con una pequeña cervecería que ellos adquieren por dificultades de los financieros de los fundadores convertirse en un grupo económico tan potente tan diversificado tan grande que eso hubiese sido liderado por un barranquillero generada admiración tenía la visión filantrópica heredada de su padre don mario santo domingo un gran filantro desde el inicio del periódico empresarial que lo hizo su padre lo hizo como un proceso la idea era hombre yo puedo hacer esto y beneficiar a mucha gente que no tengo que contar que lo estoy haciendo y curiosamente eso cambió cambió más particularmente cuando le hizo una donación muy importante a la universidad de los andes para ayudar a estudiantes que no tenían la capacidad económica de acceder a la universidad de los andes que pudieran ir en diciembre esto es que el año 2006 tal vez llamó a alejandro a ver si podíamos encontrarnos en su oficina y él muy amablemente me anunció que la familia santo domingo iba a dar una dotación de 10 millones de dólares orientados fundamentalmente al apoyo financiero de estudiantes y siempre fue un hombre reconocido por ser muy sofisticado en materia cultural por ser parte de instituciones muy importantes como el Metropolitano Opera House o el Museo Metropolitano de Nueva York. Creo que otra cosa que hay que destacar que es muy interesante esa relación entre Gabriel García Márquez y Mario Santo Domingo es cuando Gabo intervino de la mano de Gustavo él en la época en que estábamos promoviendo el Parque Cultural del Caribe fue una cita que tuvieron en Nueva York Gustavo era vicepresidente de la república y Gabo lo acompañó a hablar con Mario a pedir la oración de los terrenos donde hoy se elige el Museo del Caribe en el nombre de Punté. Me transmitía eso él sentía hacia la cultura y como le digo siempre estaba de acuerdo en hacer esas cosas cuando yo ya estaba digamos al mes y medio o dos veces estaba trabajando descubrimos que ese parque estaba destinado también para un teatro y a los dos o tres meses recibo una llamada y me dicen bueno queremos hacer también el teatro con la condición de que sea un teatro en el que se pueda presentar una ópera su ilusión era enorme por este espacio hacía preguntas muy concretas de cómo se iba a programar hacía preguntas muy concretas de la tecnología que ya teníamos y que teníamos previsto tener en fin de cómo eran los modelos para mantener esto sostenible en fin, él lo vivió con una gran ilusión los primarios nunca olvidó a su amigo de infancia, jamás lo olvidó y siempre le decía a la administración de la fundación ojo con mi amigo, cuiden a mi amigo, como me pueden ayudar, ayudenlos cuando ellos vendieron a los africanos estuvimos en Bavario en el día del cambio de guardia que llegaron los nueve años, etc. entonces me dijo, hombre, yo estoy muy triste, estoy engañado con esto y yo pues sí, claro, es una cosa tan cercana a tantos años pero ten la seguridad que estás cumpliendo un ciclo y estás dejando a Alejandro más o menos en la misma posición en la que tú llegaste a Bavario era minoritario pero con suficiente poder y entonces fue de una vuelta y volvió no, a mí me gustó mucho lo que tú me dijiste y me alegra que me lo hayas dicho y bueno, esa fue la última vez que nos vimos siempre, siempre muy, muy, muy amable y una persona con detalles me mandó razón por un amigo que quería volver a la puerta no pudo cumplir ese deseo hay varias fotos de Julio Mario con Gabo, con Obregón, con Cepeda, con Roberto Carpó muchas fotos de las que tomó Nereo que son las que hoy adorben a la Puebla entonces hay una muy buena foto donde está Julio Mario vestido con el boqui tomando su sifón y esa es de las fotos más notables de la Puebla es mi amigo, le contó eso y me llamó de Nueva York me dice un día estoy con Julio Mario pero me dice que no quiere ir hasta tanto tú no bajes esa foto de la Puebla o la andes a bajar porque van a pensar que está en llave para vender más cerveza en la Puebla y él no quiere que la gente piense eso solía venir de repente sin avisar ni nada y Dante llamó a rectoría y dijo hay un señor Domingo que quiere entrar al colegio la secretaria de rectoría revisó la agenda no había cita del rector con un señor Domingo y entonces no lo dejaron entrar él que no era para nada presumido dio una vuelta a la manzana y volvió nuevamente a la puerta ya el portero había sido avisado que se trataba de don Julio Mario que había que dejarlo entrar a su colegio y entonces él entró y se puso a conversar con los muchachos y los muchachos de acá son muy naturales y muy tranquilos y le hicieron una pregunta le dijeron y usted ¿cuándo comenzó a hacer tanto dinero? a lo cual él contestó yo empecé a hacer dinero en este colegio jugando al poca este es un avance de lo que será la serie Orgullo Caribe una serie audiovisual que está preparando la Universidad del Norte y tiene un capítulo especial de Julio Mario Santo Domingo justamente para arrancar con esta cátedra le doy la palabra a nuestro rector Adolfo Meisel Roca quien ofrecerá un saludo de bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy y por supuesto a nuestro invitado Gracias Adelante Muy buenos días a todos es un placer es un placer estar aquí en la segunda cátedra Julio Mario Santo Domingo como saben fue inaugurada el año pasado para exaltar la memoria de un empresario de Barrequí del Caribe muy exitoso y que fue muy destacado y tenemos el placer en esta segunda cátedra Julio Mario Santo Domingo donde siempre invitaremos empresarios del Caribe colombiano a Jimmy Meyer un empresario barranquillero caribeño colombiano de gran éxito en su momento llegó a ser el exportador más importante de Colombia un logro sin lugar a dudas para exaltar en estos tiempos que estamos hablando tanto de la necesidad de que el país se fortalezca en la exportación entonces quisiera señalar que el objetivo de esta serie orgullo caribe es resaltar los valores nuestros y esta cátedra Julio Mario Santo Domingo es un ejemplo de eso porque a menudo uno de los estereotipos que hay sobre esta región es que no hay capacidad empresarial en el Caribe colombiano quien lo diga es porque no conoce la historia empresarial de Colombia una y otra vez desde los inicios de la república los empresarios del Caribe colombiano han sido destacados por 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 sus habilidades que han sido exaltadas siempre en múltiples frentes Julio Mario Santo Domingo por supuesto es uno de los casos más exitosos en Colombia y con éxito en el mundo entonces sin más preámbulo quiero agradecerle a Jimmy Meyer a quienes nos acompañan dos empresarios exitosos de Barranquilla también Rodolfo Segovia Salas y Antonio Celia van a estar en conversación con Jimmy Meyer a quien agradecemos por estar aquí con nosotros hablándole a nuestros estudiantes a nuestros profesores y a todos ustedes que se han unido a esta cántara Julio Mario Santo Domingo me da mucho gusto buenos días a todos gracias rector gracias a todos por esta invitación para mí es un gran honor estar en esta cántara Julio Mario Santo Domingo y un honor aún más grande presentar a un formidable empresario y amigo a Jimmy Meyer a quien con razón se ha llamado el decano del desarrollo industrial colombiano Jimmy es un barranquillero universal que sigue pendiente de su tierra esté donde esté de su país llegó a ser el exportador su grupo llegó a ser el grupo exportador más importante de Colombia es físico del MIT y recién llegado a Colombia él y unos amigos encontraron que había una oportunidad de mercado porque no se producían en Colombia pisos parecidos a los que ellos caminaban permanentemente los dormitorios de MIT pisos de vinilo miren esa esa perspectiva y esa visión y se les ocurrió fundar PASCO para hacer pisos de vinilo de ahí en adelante fueron una serie sucesiva de éxitos a punta de trabajo esforzados de dedicación de visión y de asumir riesgos con disciplina de ahí en adelante vino petroquímica propilco biofilm en fin se formó un conglomerado de una enorme importancia alrededor del llamado grupo Sanford que tiene intereses en muchísimas partes y Jimmy ha estado a la cabeza de ese grupo con otros amigos que lo han acompañado siempre yo tengo el gusto de conocer a Jimmy hace relativamente poco pero hemos desarrollado una entrañable amistad a partir de ciertas afinidades entonces a mí me parece que es una oportunidad única conocer de primera mano de Jimmy Mayer el decano de la política industrial colombiana como se lo ha llamado con razón conocer de primera mano sus experiencias sus aprendizajes sus errores porque de eso nos nutrimos nosotros y sobre todo las nuevas generaciones que nos han de reemplazar entonces repito que tengo el privilegio de presentar a Jimmy y conversar con él hoy barranquillero universal filántropo y yo le doy la palabra a Jimmy y le agradezco muchísimo que haya aceptado esta invitación de la Universidad del Norte en esta iniciativa liderada por Adolfo Meisel y su equipo para compartir con nosotros estas experiencias estos comentarios de Jimmy que seguramente nos van a servir a todos muchísimo Jimmy un gusto enorme un privilegio presentarte y te escuchamos muy atentamente Antonio te agradezco infinitamente esa introducción tan generosa creo que me das más crédito del que merezco pero sí tengo el orgullo de ser barranquillero y una cosa que no se me ha quitado nunca cuando estoy en Miami y siento esa pequeña brisa de vez en cuando me siento nuevamente en Barranquilla en un diciembre y da una nostalgia que no te puedes imaginar yo me crié en Barranquilla y aprendí mis primeros pasos industriales en una fábrica de cajas de cartón muy modesta que tenía mi padre que la fundó cuando llegó a Barranquilla en el año 10 12 digamos y luego me fui a Bogotá donde empecé como bien dijiste la fábrica de pisos de vinilo etc y nos ha ido muy bien pero yo no puedo recontar toda mi historia en el poco tiempo que tenemos disponible lo que quiero tal vez es aprovechar esta oportunidad que me han dado para enunciarle sobre todo a los jóvenes que están surgiendo y entrando a la vida de los negocios las experiencias que yo personalmente he sacado y los principios que yo he aprendido entonces comienzo por el primero en que nadie me va a creer y va a decir que estoy loco pero quiero que sepan que ganar dinero ni es ni debe ser el objetivo de un negocio pero como así perfecto es que ganar dinero es un resultado y es tal vez la medida más objetiva de cómo estás manejando el negocio pero no es el objetivo nunca hay que perder de vista que al crear un negocio industria banca lo que sea lo que tú tienes que hacer es proporcionarle valor a tu cliente esa es la mantra de todos los negocios entonces un supuestamente claro que un negocio tiene que ser rentable si no no puede existir pero no puedes perder el objetivo que es servir a tu cliente con un producto de primera calidad a un precio razonable cuando logres eso las utilidades vienen porque vienen eso quisiera que los jóvenes de hoy que a veces veo tienen mucho afán de ganar dinero eso no es un objetivo es una consecuencia segundo el otro punto que yo he aprendido es que un negocio obviamente tiene que ser bien capitalizado tiene que tener equipo tiene que tener tecnología lo que ustedes quieran pero el ingrediente más importante para cualquier negocio es la pasión que tiene su creador sus gerentes y sus dirigentes y en esa pasión el negocio no va a ninguna parte el negocio muere solo y esto es específicamente para los jóvenes que comienzan su carrera y quiero decirles hagan lo que hagan tenganle pasión si quieren ser artistas si quieren ser industriales si quieren ser académicos si quieren ser plomeros lo que sea dedíquense a eso a lo que les apasiona sin eso el oficio no tiene ningún sabor en la vida el otro punto que encuentro que he encontrado donde fallan la mayoría de los empresarios que fallan es porque no son realistas no quieren ver el negocio como es quieren ver las cosas como ellos quisieran que fueran y eso no es la realidad entonces y ustedes se sorprenderían cuánta gente hay que uno les dice mira es que dos y dos son cuatro y ellos ven que cinco no hay nada que hacer y para lograr eso tienen que tener en cuenta que una contabilidad adecuada y digamos hecha para que la gerencia pueda manejar es absolutamente indispensable en cualquier negocio aunque sea la tienda de la esquina y por último quiero pedirles que no piensen en el inmediato no piensen en enriquecerse de un día para otro eso no existe eso son fantasías además eso no da satisfacción piensen como nosotros cuando fundamos una empresa nosotros estamos pensando a diez veinte treinta años y la mayoría mayoría de las empresas nuestras siempre han existido por eso y finalmente aunque vendidas todavía existen con suerte cuando fundamos un negocio tenemos esperanza de ver utilidades a los tres años si nos va bien si ustedes quieren estar en industria tienen que entender que la industria pide y pide y pide eso es para siempre y si no están preparados para eso no sean industriales dedíquense a otra cosa el otro tema que me tocó me tocaron y me pidieron que yo comente un poco es por qué en colombia estamos donde estamos por qué no hemos avanzado a niveles como corea con corea empezamos al mismo tiempo de la misma pobreza tal vez más pobres ellos y fíjense que hoy donde están ellos y donde estamos nosotros con el ingreso per cápita yo no quiero repetir lo que ya dije en una entrevista que hice con semana hace unos meses pero realmente el hecho es que colombia nunca jamás ha habido un entorno favorable a la creación de empresas productivas particularmente en la industria y el agro simplemente eso no ha sido un propósito nacional yo yo fui representante del presidente en el IFI durante siete años de la junta directiva y se trató pero realmente no desde la del alto gobierno de los altos poderes nunca hubo esa ese énfasis esa esa pasión porque el país se industrialice o que agrícolamente agrícolamente perdón el factor agrícola prospere el país y hoy me da pena lo que les voy a decir pero es importante que lo sepan hoy no hay absolutamente ninguna razón para que una industria se instale en Colombia particularmente cuando tenemos competencia de países en el oriente cuando tenemos competencia de Costa Rica que está aquí mismo aquí tienes los impuestos más altos del mundo tienes trabas burocráticas la que quieras estás pagando costos de electricidad más altos que cualquiera tienes en fin no quiero seguir porque no quiero desanimarlos lo que quiero es que tomen conciencia y tratemos de corregir todo esto porque sin esto no vamos a progresar hoy día es mucho más sensato montar una empresa en Costa Rica por ejemplo donde por 5 años no te cobran un centavo de impuestos y exportar a Colombia gracias a unos tratados de libre comercio que hemos firmado un poquito a la ligera diría yo si ustedes si ustedes miran los tratados de libre comercio que tenemos hoy el solo tratado con México con México en 10 años tenemos un déficit de la balanza de pagos con México por 47 mil millones de dólares tenemos déficit parecidos con Estados Unidos con Europa y con otros países y seguimos firmando tratados pero nosotros no tenemos nada que exportar para exportar carbón y petróleo no necesitamos tratados necesitamos fortalecer el parque industrial colombiano y dedicarnos a la exportación entonces eso a mí me tiene muy preocupado hay otro tema con los con los tratados de libre comercio que es bueno que lo sepan dado las condiciones en que se firmaron esos tratados hoy hay demandas contra la nación por varias empresas que suman 12 mil millones de dólares contra la nación y nosotros no tenemos fama de ganar estos pleitos entonces a dónde voy con esto y yo quiero que ustedes sobre todo los jóvenes los que nosotros ya estamos del otro lado yo quiero que ustedes los jóvenes tomen conciencia y entiendan que tenemos unos problemas que no son de este gobierno yo no voy a echarle vainas a este gobierno ni al anterior eso no esto es un problema que viene de hace más de 50 años que no hemos tenido la mentalidad de volvernos un país industrial agrícola exportar no sé qué más cómo tildarlo pero realmente eso es lo que yo siento jamás he sentido un verdadero apoyo por parte del gobierno para exportar si me preguntan qué tenemos que hacer hoy yo les diría lo siguiente primero que todo tenemos que ser realistas tenemos una pandemia que le va a costar al país no sabemos cuándo el país no tiene los recursos no los tiene entonces están hablando de subir los impuestos veamos cómo los van a pagar no sé y a quién se los van a quitar tampoco sé yo sería partidario por ejemplo de subir aranceles temporalmente para recaudar fondos y ayudarle a las clases menos favorecidas que son muchas desafortunadamente lo que tenemos que hacer a mediano y largo plazo es crear las condiciones para que se fomente la exportación desde Colombia hoy día el mercado nacional no justifica el montaje de una empresa de alguna envergadura para darles una idea el producto interno bruto del estado de la Florida solamente la Florida es mayor que el producto bruto combinado de Chile Perú Ecuador y Colombia entonces ¿dónde están las oportunidades? y hoy tenemos una oportunidad de oro que nadie se la imaginó que es el desacoplamiento de Estados Unidos de la China los americanos están rápidamente echando marcha atrás y no quieren comprar producto chino señores aquí estamos en Colombia venga no pero si no logramos cambiar el entorno y mejorar las condiciones esas empresas no se van a dar simplemente no se van a dar yo no quiero seguir hablando de los problemas yo quisiera hablar de un futuro porque por ejemplo nosotros en este momento estamos invirtiendo fuertemente en una empresa en Medellín pero eso va totalmente hacia el mercado de exportación total y una última palabra que quiero dejarle a los jóvenes es una más que más que una perdición es una plegaria el futuro es de ustedes rompan el esquema no coman cuento no luchen por un cambio hacia un marco económico que promueve la bienestar y la riqueza para poder atender bien a todos nuestros ciudadanos dime muchas gracias Pilar sigo yo o nos coordinas tú si enseguida nos acompañan también en este espacio Rodolfo Segovia a quien invitamos a que también esté en pantalla y a nuestro decano Octavio Ibarra el decano de la escuela de negocios y abrimos entonces el espacio para que ustedes conversen y bueno compartan todas estas experiencias empresariales para nuestros estudiantes y a todas las personas que nos siguen en esta transmisión les doy la palabra entonces para que abran su conversación yo le agradezco a Jimmy muchísimo sus comentarios sus experiencias sus aprendizajes y sus exhortaciones sobre todo pero quisiera escuchar a mis compañeros de panel Rodolfo Segovia ingeniero historiador y a Octavio decano de la facultad de administración un rápido comentario Rodolfo ha sido mi amigo eterno y socio y compañero eterno en todas las actividades nuestras y compañero de bridge no muy bueno y nos conocimos en MIT patinando en el hielo así eso eso no lo había contado él aquí porque porque la paternidad digamos geográfica de Rodolfo se la disputan todavía Cartagena y Barranquilla Rodolfo te escuchamos tienes el micrófono apagado tienes el micrófono apagado Rodolfo micrófono Rodolfo la anécdota es simpática porque ambos estábamos aprendiendo en el segundo año creo en el segundo año en MIT estábamos aprendiendo a patinar y en un momento dado pues nos estrellamos eso tenía que pasar y Jimmy pues habiendo estudiado en el parish tenía un acento que tiene pues un acento perfecto en inglés y yo no tanto y menos en esa época entonces Jimmy me empezó a cuestionar en su perfecto en inglés de que de dónde era y yo le decía pues de dónde era finalmente llegamos a que me preguntó de qué calle era y ahí me di cuenta de que había algo raro y efectivamente pues resultó que a pesar de haber vivido en Barranquilla ambos de niños y de jóvenes nunca hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en esa ciudad pequeña el reencuentro se produce pues a través efectivamente de nuestra de ser de ser ambos alumnos de MIT y y luego crean o no por el bridge el bridge nos llevó mucho en un momento dado fuimos muy campeones juntos a pesar de esto pretende decir que pretende decir que no al contrario y eso nos llevó pues a una amistad muy cercana que se tradujo en que nos muriéramos a un momento dado en las entidades empresariales y a mí me ha tocado mucho en el corazón lo que ha dicho Jimmy sobre sobre esas actividades y cómo y cómo la pasión es lo que realmente distingue al gran empresario el estar comprometido con lo que hace comprometido uno puede distraerse cuando uno es 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 industrial puede tener y quiere ser exitoso puede tener máximo un hobby pero el resto del tiempo y el resto de la voluntad y el resto de lo que hay que ver tienes que hacerlo con lo que tienes en mente tengo una música grata que no oye ya y ese es quizá el mensaje de los que Jimmy de los muchos que Jimmy nos está dando que hay que enfatizarlo para ustedes repito lo que eventualmente piden ser empresarios la voluntad la concentración la pasión robo rodolfo yo creo que yo creo que ese es un tema central que vale la pena destacar de una forma bien especial yo creo que esa concentración esa aplicación a la tarea que se propone es lo que marca la diferencia entre los empresarios exitosos y los que no tienen tanto éxito yo creo que viniendo de rodolfo segovia y de jimmy y unos formidables empresarios esa es una lección que tiene que quedar grabada en la mente y en el corazón de todos los jóvenes que nos escuchan yo iba un poco a comentar sobre lo que jimmy dijo ciertamente colombia nunca ha tenido una política seria de industrialización pero si uno recoge un poco la historia lo que encuentras es que en realidad ha sido una economía bastante cerrada que ha generado unos sesgos antiexportadores que no tienen el comercio exterior que no ha tenido el comercio exterior una herramienta de crecimiento y dinamismo cuando uno mira las proporciones de importaciones y exportaciones sobre PIB encuentra que hay unos rezagos enormes jimmy y rodolfo frente a américa latina tenemos y toda la vida desde desde principios del siglo pasado hemos sido exportadores de commodities yo hice un documento para esta cárcel precisamente el año pasado donde vemos que los tres primeros lugares del ranking de exportaciones colombianas han sido commodities tabaco quina oro carbón petróleo y no hemos salido de eso entonces la impresión que uno tiene es que cada vez que viene un boom de commodities nos montamos en esa ola de commodities se nos olvida el resto del planeta y abandonamos la productividad entonces la productividad de Colombia ha sido terriblemente mala en los últimos 20 años y ahora que se acabó la fiesta de los commodities estamos viendo a ver qué hacemos para rescatar la productividad porque la productividad con buenos índices está limitada quizás a las empresas de Jimmy a 4 o 5 empresas que compiten mundialmente y que a punta de pasión y de tecnología se han vuelto unas empresas de clase mundial pero eso solamente se reduce a unas pocas entonces hace poco sacamos finalmente una política de desarrollo industrial que tiene como propósito cerrar las fallas de mercado pero no se ha implementado porque el estado colombiano suele ser muy ineficiente y ahora este gobierno y sería importante que ustedes aportaran ha nombrado una misión de internacionalización donde trajeron unos economistas muy importantes entre ellos un amigo de Harvard que se llama Ricardo Hausman para que mire cómo a partir del comercio exterior Colombia logra tener crecimientos superiores a los que tienen para generar lo que dijo Jimmy y Rodolfo bienestar y prosperidad yo les hago ese comentario porque hay una oportunidad interesante de que la gente de sus equipos de sus empresas participe y cuente sus experiencias de primera mano porque nadie y vuelvo a lo que ustedes dijeron y por eso me parece una sabia recomendación nadie puede saber mejor que ustedes qué hay que hacer para que las empresas tengan éxito por eso yo digo que la tarea más importante de un ministro de comercio en un país es hablar todas las semanas con los empresarios a ver qué necesitan entendiendo desde luego que habrá empresarios que pidan demasiado entonces ese diálogo tienes que hacerlo lo más simétrico posible y llegar a unos acuerdos para que se dinamice realmente la actividad industrial y la exportadora ahora desde luego hay una cifra que no nos puede preocupar tanto y que hay que desagregar y mirarla con lupa el peso específico del sector industrial ha perdido ha perdido importancia frente al PIB en general por el advenimiento del sector servicio y eso es una tendencia mundial pero en el caso nuestro parece un poco prematura y hay que prestarle por eso mayor atención quería anotar eso Jimmy y Rodolfo con base en lo que ustedes comentaron y vamos aprendiendo de sus de sus experiencias y sus enseñanzas me parece perfecto lo que has pensado absolutamente y ese esa transición hacia la hacia una economía de servicios en nuestro caso es de muy prematura claro porque queramos o no tenemos una balanza de pagos que 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 balancear nosotros no podemos seguir unas balanzas deficitarias y no las vamos a corregir a base de petróleo oro y otras eso no son existen entonces mi mi sugerencia es que hagan un régimen mira la herramienta más eficaz que tiene cualquier gobierno para orientar la economía se llama el código tributario y en Colombia eso no se ha usado como herramienta se ha usado como una una forma de recaudar fondos para el estado para de contar es insólito que los dividendos no paguen o paguen casi nada en impuestos y en cambio le carguen la mano a las a las sociedades eso se llama descapitalizar a las sociedades hay cosas como esta entonces mi mi sugerencia o mi mi urgencia que le digo al gobierno y de paso se lo sugería al presidente santos también creen un incentivo tributario si yo exporto me reduce mi carga impositiva yo no quiero un ser yo no quiero regalos pero si yo logro exportar rebúscame la tasa impositiva deme un incentivo para exportar ¿por qué? porque además necesito traer maquinaria moderna necesito seguir modernizando necesito salir a conquistar clientes eso no es lo único que se necesita pero fíjate Jimmy que esa fue la intención aquí hay dos cosas que creo vale la pena repasar simplemente para no perder digamos de perspectiva lo que ha pasado nosotros aprendimos a manejar el tipo de cambio solamente con el sistema crawling pack que puso el arrestrepo porque antes fuimos víctimas de revaluaciones y de enfermedades holandesas sistemáticas banano café entonces eso daba al traste con cualquier política exportadora diferente a esos productos petróleo dio enfermedad holandesa café dio enfermedad holandesa y banano en los 20 dio enfermedad holandesa entonces esa lección la aprendimos tarde pero la aprendimos en los 60 por un lado y lo otro que decías tú es que el régimen de zonas francas pretendía eso pero se ha desvirtuado totalmente entonces ciertamente lo que hacemos es cargarle la mano el imporrenta a las empresas verdad y muy poca gente paga impuestos en Colombia y finalmente la plata tampoco alcanza entonces las zonas francas que nacieron con la intención de premiar a los exportadores con ciertos beneficios al igual que el plan Vallejo eso se ha desvirtuado y hoy en día hay zonas francas individuales que no exigen exportación entonces yo sí creo que vale la pena replantear el tema y sobre todo en base a la productividad porque hay muchos sectores que no son eficientes hay que ver 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 cómo estás Antonio Jimmy y Rodolfo es un placer acompañarlos en este espacio yo quería compartirles de pronto algunas reflexiones en lo que mencionaba Antonio mira el plan Vallejo en los últimos 10 años no ha sido aprovechado como debería haber sido aprovechado de hecho la tasa de importaciones proveniente del plan Vallejo disminuyó en la última década y es un poco alinado con lo que usted menciona en términos de poder aprovechar y generar unas condiciones de comercio exterior el otro aspecto pienso que esta es una oportunidad supremamente interesante para que esos emprendimientos y esas nuevas empresas creadas en el país también estén alineadas con los desafíos globales muchas discusiones relacionadas con seguridad alimenticia cambio climático pero muy pocas iniciativas y disposiciones para poder orientar esos emprendimientos a la solución de esos desafíos globales el mundo tiene 7 millones de habitantes se espera que en el 2030 lleguemos a 9 billones entonces una región latinoamericana y un país como Colombia puede aprovechar muy bien sus recursos para generar productos de valor agregado y realmente entrar en las cadenas globales de valor que parecería que en muchos momentos es un saludo a banderas pero no hay unas acciones concretas porque a nivel el gobierno para poder incentivar ese progreso de las compañías y construir una trayectoria de internacionalización mucho más fuerte para los jóvenes nuevamente los futuros empresarios pero que también son animales políticos ¿no? yo les quiero quizá compartir esta idea Colombia nunca ni siquiera perdóname nunca es mucho decir ha habido de pronto pequeñas pequeñas señales ¿no? de que el Estado colombiano esté interesado en que sus sectores que pueden tener dinamismo y dinamismo exportador se se pongan en marcha como propósito nacional y de escoger es un decir escoger relativo aquellos sectores donde creemos que tenemos ventajas comparativas y que esos sean los que tratemos de vincular al mundo al comercio internacional porque nuestra visión es muy pero muy estrecha entonces aquí hay un tema de voluntad política que se puede conseguir a través de que quienes dentro de la democracia están llamados a ser los de las decisiones que sean además electos tengan la convicción de que a Colombia no la sacamos adelante y no la sacamos adelante en la forma no reducida al ámbito parroquial sino a la integración como dice el doctor Ibarra en las cadenas productivas mundiales si no identificamos qué es lo que queremos hacer y nos dedicamos otra vez uso la expresión de Jimmy con pasión hacerlo el tema Corea es muy interesante porque Corea hicieron exactamente eso escogieron las áreas en que querían y lo hicieron quizás de una manera que eventualmente les reventó pero produjo los resultados en términos de bienestar que finalmente lo que estamos buscando nosotros tenemos que encontrar que haya la pasión en el mundo político de los que nos gobiernan de que lo que queremos hacer es un desarrollo sostenible internacional y con bienestar para los ciudadanos yo creo que yo creo que es muy válido el tema político y el tema económico van de la mano no hay nada que hacer las decisiones las toman los políticos por eso ese diálogo que yo a veces veo roto o poco fluido entre academia políticos y empresarios hay que fortalecerlo hay una cantidad de documentos que ustedes conocen potentísimo que da una cantidad de recomendaciones y muy pocas veces se cumplen inclusive los compes les repito hay un compes de política industrial tiene cuatro años su ejecución ha sido muy escasa y por otro lado lo que yo creo es que hay un hay otro documento interesantísimo y Rodolfo lo debe conocer de Fede Desarrollo que tiene que ver con varias muchas variables que inciden en el crecimiento económico porque claramente como ambos lo han dicho Octavio lo recalca tenemos que crecer al 5 o 6% si no no va a ser factible un nivel de bienestar adecuado en este país por cada medio punto del PIB que inviertas en infraestructura el PIB crece 1.2% el rezago hay que destacar esto y con Rodolfo hemos conversado en varias ocasiones el rezago que tenemos en infraestructura es impresionante no hemos logrado llegar a niveles ni siquiera del promedio de América Latina entonces ¿qué pasa? los costos de transacciones comerciales importar y exportar en Colombia son terriblemente altos entonces la apuesta también tiene que ser digamos más allá de señales adecuadas para desarrollar la industria exportadora que genere empleo estable y digno también hay que trabajarle mucho al tema de bienes públicos bienes públicos son vías bienes públicos son educación y ahí tenemos una una un espacio muy grande por aprovechar porque todavía además porque la infraestructura no la hicimos pensando en exportación cuando tuvimos digamos el modelo sustitución de importaciones yo creo que los resultados no son buenos y la infraestructura no se construyó con énfasis en ver que conectáramos los puertos con los mercados del exterior entonces esas son tareas pendientes que las generaciones medidas tendrán que hacer y haciendo también mucha alusión a lo que Rodolfo decía de la voluntad política yo no sé si nos quedan 13 minutos Pilar no sé si hay preguntas del público no sé cómo cómo seguimos no tenemos preguntas del público podemos hacerle un par de inquietudes pueden ustedes elevarle algún par de inquietudes a nuestro invitado y al final Octavio pues hará una una conclusión de este espacio aprovechamos y le invitamos a todas las personas que nos están siguiendo a que hagan sus preguntas a través del chat mientras avanzan ustedes con unas preguntas adicionales Jimmy no sé ese tema y Rodolfo que lo conoce también de infraestructura el rezago es muy grande tenemos que acelerar el paso no sé si ustedes comparten eso total que creen que total comparto pero te quiero decir algo yo no veo de otra pero si pueden traer los genios que quieran del exterior para que nos digan cómo hacer aquí de exportaciones yo te lo digo en una palabra se lo dije a alguien otro día que me dijo que es que quiere que tal vez con subsidios le dije no mira yo no quiero subsidios yo no quiero que el Estado me regale nada lo que quiero es que no me quite tanto hoy me pasaron un balance de una compañía el P&G una compañía en esta época perder un millón de dólares en el año no es tan grave pero yo miro ese balance pérdida un millón impuesto a pagar 360 mil dólares explícame eso explícame en qué país se ve eso en qué país se ve que ahora para tú vas a comprar maquinaria estamos comprando ahora 25 millones de maquinaria para Medellín entonces el perdón el IVA ah no ese usted lo va a poder deducir por vía de las depreciaciones muchas gracias voy a deducirle por depreciaciones en 5, 6, 7 años con pesos devaluados ojo eso es una estafa simplemente es una estafa del Estado es el desincentivo entonces te voy a decir en la práctica lo que va a suceder esta fábrica en Medellín estamos metiendo ahorita 25 millones de dólares de renovación y equipo es para el mercado de exportación somos muy muy buenos en lo que hacemos y vamos a aprovechar el mercado de exportación entonces me preguntas ¿por qué Medellín? ¿por qué no te fuiste? ¿y barranquilla? no, no, no ¿por qué no te fuiste a Costa Rica? por ejemplo donde está mi competidor hoy no me fui por la gente yo tengo gente extraordinaria en Medellín y eso no lo puedo reemplazar pero lo que sí te aseguro es que si no se cambian las reglas del juego la próxima fábrica va a ser en Costa Rica toca un tema ahí en el que Adolfo Meisel ha insistido muchísimo capital humano y fíjate una cosa esa formación de capital humano de las empresas como las de ustedes la hacen ustedes mismos a ti el Estado no te da en gran medida esa formación que requiere tu gente para ser absolutamente eficiente eso lo haces tú cierto o sea un costo adicional que tú tienes que involucrar en tu proceso industrial pero eso lo hago con gusto eso no eso no es mi problema mi problema es un Estado que no dar nada que no tiene en cuenta que estamos trabajando estamos compitiendo en condiciones sumamente desiguales le mando hoy ayer le mandé a alguien a un le mandé a un senador una una noticia que salió en España que van a invertir 180 mil millones de dólares del Estado para generar 800 mil empleos y con eso tengo que competir yo explícamelo ahora lo otro que hay que mirar es que la prioridad de la inversión pública y de los incentivos en estos años va a ser general empleo ahora si esa generación de empleo está asociada a las exportaciones ahí es donde se puede encontrar algo que le dé una potencia mayor a las exportaciones nuestras y a los y a los emprendimientos le voy a sugerir un esquema que le plantea al presidente Santos cojan los productos de valor agregado no los commodities la exportación de esos productos si tu empresa exporta invento la mitad de sus ventas son exportación de valor agregado la mitad de tus utilidades no pagan sino el 10% de impuesto vale cuánto le puede costar eso a la nación hoy nada y tú dijiste algo anteriormente tú estarías de acuerdo con que la mayor parte digamos del impuesto sea impuesto dividiendo es decir ganaste plata te fue bien comparte con el fisco ese es un planteamiento que a ti te suena claro claro que me suena pero lo que no me suena es que me quiten tanto que no me dejen crecer de paso y de paso te voy a decir algo que mi mujer me llama el bernie sanders de colombia porque estoy defendiendo a los trabajadores siempre mira esto para que para que tú veas segovia y yo también montamos tú y yo una empresa y le invertimos 5 millones de dólares capital pero decimos mira yo invierto pero yo quiero una rentabilidad del 10% 500 mil dólares cifras fijas sin eso no hay empresa ok ahora montamos la empresa contratamos gerente pagamos todo hacemos todo pero no tengo todavía el costo de los trabajadores eso lo dejo de último al final nos queda un millón de dólares ok yo digo señores la condición que yo invertí es que yo me gano 500 mil y los otros 500 los trabajadores que se lo repartan con el gobierno a ver quién gana más los impuestos los impuestos a las empresas impactan a los trabajadores eso está súper comprobado en Estados Unidos ya sacaron la cuenta que los impuestos a las a las a las empresas afectan a los trabajadores en un 70% y eso no lo entiende nadie sí ahora la otra cosa que y perdonen que hablar de tanto pero el otro tema que no podemos dejar pasar es la cantidad de productos que tienen protecciones arancelarias excesivas que van en detrimento de la industria entonces aquí hay unos productos sensibles normalmente agrícolas súper protegidos que impiden que la agroindustria o los que participan en procesos industriales exporten más y eso ¿qué pasa? que ese sector a veces me refiero a productos básicos no sé porque tienes plan Vallejo siempre pero 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 no necesariamente es de exportación porque tú también estás pagando como sociedad unos productos ineficientes protegidos sí entonces eso es lo que configura el sector el sector exportador y hay que revisar el libro de un paisano de CRT Jorge García García vale la pena que lo repasemos sobre cómo el Caribe los litorales pierden con esta política pero bueno yo tengo aquí un par de preguntas del público Rodolfo dos comentarios porque son para hacer énfasis en lo que ustedes están diciendo uno tiene que ver con el tributo por la facilidad de cobrarle impuesto a las empresas que es lo que dice Jimmy que la tributación en Colombia está destinada fundamentalmente al recaudo a ver qué tan fácil es para el Estado recaudar lo que necesita para vivir y para sobrevivir y para robar ¿no? eh y hay que hacer una diferencia muy clara en en la materia tributaria entre la empresa y las personas naturales que finalmente son los que reciben los beneficios del negocio una cosa es cobrar a las empresas desde el punto de vista de desarrollo económico y otra contra a los individuos personalmente yo soy de la de la escuela con Jimmy ¿no? y contigo Antonio de que lo que hay que hacer es cobrarle muy poco a las empresas que hay que darles eso de mil de mil maneras para que se estimulen a seguir creciendo e invirtiendo como empresas y que los beneficios que espero que sean muchos para los accionistas sean sujetos de impuestos e impuestos relativamente altos y ese es el caso y en eso me 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 identifico con Jimmy en en pensar que el beneficio del país espacio importante y de los y sobre todo de las clases menos favorecidas que el de las de las empresas mismas perdón que el de los accionistas pero no el de las empresas mismas no totalmente el de la de la infraestructura mire el esfuerzo que se está haciendo realmente es muy grande interferido si se quiere por la corrupción y por a veces la 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 incapacidad de la ingeniería colombiana y de la de nuestros socios externos haber hecho las cosas mejor de lo que lo que estamos haciendo en materia de las 3G las 4G y ahora las 5G los desarrollos de carreteras y de 10 vías y fluviales en Colombia y se está haciendo un gran esfuerzo metemos en embargo esto es importante para la costa caribe no que estemos interferidos por las apetencias regionales y les doy un ejemplo un ejemplo que parece tonto la comunicación de Barranquilla y Cartagena del norte de Colombia con el occidente del país con Cali no tiene por qué pasar por Medellín porque hay que subir a 2.100 metros por los 1.500 metros para llegar al valle de Burrán y luego pues continuar de ahí otra vez subiendo a Cali existe el cañón del Cauca es una vía linda porque no tiene no tiene lomas uno parte de 70 metros del nivel del mal y sube 900 en una pendiente muy suave lo que eso significa desde el punto de vista de ahorro de transporte es enorme pero en este país no hemos mirado por un momento la vía del cañón del Cauca que le faltan en todas las cosas 50 kilómetros para que uno pueda ir de Medellín perdón de Barranquilla a Cali sin pasar por Medellín y con una vía mucho más suave entonces es importante que tengamos la conciencia y en eso los nuevamente nuestros políticos de la costa calibe no tienen no tienen la visión de que las vías de comunicación son han sido y seguirán siendo fundamentales para la costa calibe y sobre todo su conexión con el interior con facilidad tratemos de que ustedes repito como animales políticos influyan de que se tenga en cuenta lo que es fundamental para la costa y una de ellas es lo que menciona Antonio las vías de comunicación vamos terminando ya con una última pregunta del público para Jimmy hay otra pregunta del público que me permito tomar porque tiene que ver con lo que dijiste al principio eso de los tributos en cabeza de las personas en cabeza de las empresas hace una diferencia gigantesca solamente para decir que estamos al revés de lo que debe ser según las cifras de la OCDE el 60% de los impuestos de los países que están en la OCDE vienen el 60% de las personas el 60% viene de las empresas entonces eso genera un aliciente negativo desde lo que queremos que es propiciar la política industrial es uno de los cambios sustanciales que tiene que tener el estatuto tributario para solo empezar con eso advirtiendo que Colombia recauda apenas el 15% de su PIB porque la evasión en imporrenta es el 29% por lo menos y en IVA es el 24% entonces hay un tema que no se resuelve rápido pero uno debería arrancar porque ese 11% que paga impuestos en Colombia solo el 11% tenga que hacer un poco más así sea con pasas pequeñas para que la gente se sienta parte del Estado y yo me permito cerrar con la última pregunta para Jimmy una pregunta del público Jimmy hace muchos años vives por fuera de Barranquilla ¿qué recuerdas con especial afecto o nostalgia de tu ciudad? además de la brisa que dijiste al piscina ¿te recuerdo de qué? perdón con afecto con especial afecto o con nostalgia de la ciudad hombre yo me crié yo aprendí a nadar en la piscina del Hotel del Prado imagínate a mí me llevaban ahí de niño a que me peluqueaban claro entonces hace unos años hice un viaje de nostalgia con mi mujer y nos quedamos en el Hotel del Prado qué maravilla eso mira yo tengo historia de Barranquilla cuando íbamos allá con una amiga bueno ya digamos de 20 años íbamos con una amiguita allá a comer arepa arepa huevo donde peñita donde peñita claro y de paso te quedabas ahí con la vieja de pronto está oyendo bueno yo creo que con esto cerramos y para recordar esas esas nostalias de Jimmy esos cariños con Barranquilla yo me tomo la libertad por cuenta del señor rector de cuando podamos reunirnos hagamos un almuerzo en un restaurante muy bueno que tiene la universidad que se llama 1966 y echamos esos cuentos de mi parte muchas gracias ha sido un enorme gusto Rodolfo Octavio Pilar y Adolfo Meysel muchísimas gracias por esta por esta gran oportunidad y yo de mi parte le daría un aplauso a Jimmy y a Rodolfo por sus por sus aportes tan tan especiales muchas gracias a ustedes por este espacio muchas gracias a Jimmy que nos acompaña tarde noche ya quiero darle la palabra entonces a nuestro decano que va a ser una conclusión muy breve para quienes se unieron tarde a esta transmisión va a concluir con algunas reflexiones de lo que vimos en este encuentro por favor con Octavio y Octavio nos da el cierre entonces de este encuentro Octavio tienes la palabra claro que sí primero agradecerle inmensamente a Antonio Celia Jimmy Mayer y a Rodolfo Segovia por su tiempo por compartir con todos nosotros sus experiencias de toda una vida y todos sus conocimientos y perspectivas de lo que es el país para todos los estudiantes que están conectados para toda la comunidad empresarial para toda la comunidad académica es un verdadero privilegio y que se pueda repetir esta fase como lo mencionaba realmente yo creo que hay muchas reflexiones quisiera enfatizar en algunas de ellas la primera en términos de generar un entorno para facilitar la creación de empresas y que estas empresas puedan perdurar a través del tiempo que puedan perdurar en el largo plazo quisiera resaltar lo que mencionaban nuestros conferencistas en términos de promocionar o permitir o promover más bien el valor el valor agregado al cliente que los resultados de las empresas pues se dan en el largo plazo no es únicamente un hecho de generar utilidades para una organización sino también poder generar un beneficio y un valor agregado al consumidor final adicionalmente en medio de ese entorno favorable hacer una apuesta para fortalecer nuestro comercio exterior poder hacer una apuesta mayor por poder tener una inserción en las cadenas globales de valor y depender mucho menos de los commodities que como lo mencionaban nuestros conferencistas que sigue siendo pues una tendencia histórica de nuestro país y que esto implica muchos retos en términos de generación de empleo ligado a las exportaciones y un país pues mucho más industrial entonces con esto realmente concluimos y un verdadero placer y privilegio haber compartido este espacio y haber tenido a nuestros tres panelistas muchas gracias muchas gracias octavio gracias a Antonio Celia a Rodolfo Segovia a Jimmy Meyer y a nuestro rector que nos acompañaron en este espacio este video va a quedar disponible para que más adelante lo puedan consultar cuando quieran esta fue la cátedra Julio Mario Santo Domingo feliz tarde para todos y los recordamos que la cátedra Europa de la Universidad del Norte empezó ayer y va hasta el 23 de octubre por favor consulten todos los contenidos en nuestra página www.uninorte.edu.co y acompáñennos en esta grandiosa programación de más de 250 conferencistas y con nuestro país invitado España feliz tarde para todos